Corazones rotos Corazones rotos Corazones rotos Corazones rotos de desilusión Aposté y perdí Esa es la verdad Entregue cariño Y mis ansias de amar Todo fue tan bello Cómo imaginar Que alguien como tú Que alguien como tú Me hiciera tanto mal Corazones rotos Y yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volverá a amar Mi amor Mi amor Mi amor Corazones roto Corazones rotos Corazones rotos Y yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Que a pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volverá a amar Te volverá a amar Otro Si tú me lo pides Y yo lo pides Que al final